En el día de hoy estamos invitando a los trabajadores, a las trabajadoras, a los líderes, lideresas, organizaciones sociales y políticas y al pueblo en general para que este próximo 8 de febrero nos hagamos presentes en las actividades que desde el Comité Departamental Unitario hemos programado para el próximo jueves 8 de febrero. Este lunes 5 de febrero nos reunimos en la cuantioquia, las organizaciones sindicales, sociales, políticas, juveniles, estudiantiles, ONGs y demás organizaciones populares para coordinar las actividades de este 8 de febrero. Quedo de la siguiente manera, estamos convocando a todos los compañeros y comunidad general a las 7 de la mañana en el edificio del oficado José Félix de Restrepo a un plantón organizado por el Sindicato Asamblea Judicial que está apoyando esta actividad. Luego a las 9 de la mañana nos dirigimos al frente al Parque de las Luces donde vamos a acompañar el plantón convocado por las organizaciones del Magisterio, Adida y Asden. Junto con la CUI y los demás sindicatos vamos a estar en esta actividad. Luego tipo 12, 12 y media del día vamos a desplazarnos en movilización por la avenida del Ferrocarril. Llegamos a Barranquilla y luego a la Fiscalía. Junto con la Fiscalía donde realizaremos el plantón de este 8 de febrero exigiéndole a la Corte Suprema de Justicia que en nombre de la nueva fiscal este mismo día. Esperamos entonces que todas las organizaciones sociales nos acompañen para esta actividad este jueves 8 de febrero. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Andrea Carmona, me conocen como Caperuza y hoy a nombre del colectivo Sonrisas y Prisas estamos invitando otra vez a toda la ciudadanía, a esas juventudes populares y comunitarias que se movilizaron en algún momento para poder llegar al cambio sustancial que necesitamos hoy desde las estructuras gubernamentales y que hoy tenemos que seguir defendiendo porque nos están arrebatando aun cuando las ganamos de forma justa dentro de las urnas. Este 8 de febrero invitados todos y todas nuevamente a las calles a defender nuestro proceso político y social. Soy Virgilio Palacio de la Corporación Nelson Mandela Defensores de Derechos Humanos. Estamos invitando a participar en la movilización que vamos a realizar el 8 de febrero exigiéndole a la Corte Suprema de Justicia que diga la fiscal entre la terna que le presentó el presidente Gustavo Petro. Esperamos que nos acompañen porque esta es una jornada muy importante de respaldo al proyecto político del pacto histórico que en última instancia es el proyecto político de nosotros los pobres, los trabajadores, los indígenas, los campesinos y los negros y los desempleados y trabajadores informales que somos millones en Colombia. Elberto Zapata del Sindicato de Trabajadores Artesanales Independientes y Formales de Medellín, Sintraí. Estamos convocando este 8 de febrero, numeral 8F, para una marcha a todas las personas que integran la informalidad en la ciudad de Medellín. La Mesa de Comercio Popular también se hará presente en este momento. Estamos convocando a toda, no solamente la dirigencia, al pueblo en general, para apoyar lo que son las reformas que se están dando en este gobierno y para que no se dé el golpe de Estado que se está fraguando desde las sillas de anteriores gobiernos. Soy Rita Patricia Villa, Ejecutiva de la CUT de Antioquia. En el día de hoy estamos invitando a los trabajadores, a las trabajadoras, a los líderes, lideresas, organizaciones sociales y políticas y al pueblo en general para que este próximo 8 de febrero nos hagamos presentes en las actividades que desde el Comité Departamental Unitario hemos programado para el próximo jueves 8 de febrero. A las 7 de la mañana nos vamos a ver en el edificio José Félix de Restrepo, donde están ubicados los juzgados acá en el Centro Administrativo de la Cumbarra. Estaremos también en el Parque de las Luces, en un gran plantón, junto con el Magisterio y luego estaremos marchando hacia las instalaciones de la Fiscalía para exigir que se nombre la Fiscal General de la Nación este próximo 8 de febrero. Es un deber de esta Corte Constitucional nombrar la nueva fiscal. Fiscal General de la Nación este próximo 8 de febrero.